Una de las bandas de rock alternativo y experimental más importantes de la escena musical en México, Porter, anuncia su siguiente paso tras la presentación que tuvieron en el Auditorio Nacional el año pasado. Se presentarán esta vez el próximo 23 de septiembre en el Palacio de los Deportes. Porter lleva casi 20 años siendo uno de los principales referentes del rock alternativo en México. Su trayectoria ha sido cementada desde 2004 con himnos como Espiral y Daphne del disco Donde los Ponies Pastan. Los boletos estarán disponibles en preventa para el miércoles 26 de abril y la venda en general inicia el jueves 27 de abril. Una de las artistas más influyentes en Latinoamérica, Lila Downs, vuelve al Auditorio Nacional con Dos Corazones este 1 de noviembre, un concierto repleto de sus grandes éxitos y la presentación de lo que será su más reciente producción La Sánchez, el cual estará disponible en agosto de este año. Hace algunas semanas Lila Downs se presentó en el Vive Latino, abarrotando el escenario donde se armó toda una fiesta con canciones como Mezcalito y Cariñito. Además tuvo grandes invitados que engalanaron la tarde como La Bruja de Texcoco, Rubén Albarrán, Rodrigo Garibay y más. No te pierdas a Lila Downs, en el Auditorio Nacional el próximo 1 de noviembre los boletos estarán en preventa el 25 de abril y un día después los podrás adquirir en las taquillas del inmueble. Caroline Polachek comparte su nuevo video de la canción Smoke, dirigido por Matt Copson. Smoke resuena como una pista destacada del último álbum de Polachek, Desert I Want to Turn Into You, anunciado como una odisea musical romántica, caótica e inmersiva que actualmente ocupa el lugar número 1 en Metacritic's Top Albums. Las fechas en vivo de Polachek en América del Norte en 2023 para The Spiraling Tour comenzó el viernes 14 de abril en Filadelfia y hará paradas en Toronto, Los Ángeles, Chicago y más ciudades, antes de terminar su espectáculo con entradas agotadas en el icónico Radio City Music Hall en Nueva York. El video de Smoke de Caroline Polachek ya está disponible. Tras la notable mezcla de metal con tintes progresivos de sus primeros cuatro trabajos de estudio, Ace les da otro paso hacia adelante con Beyond Drama, su más reciente disco. Los orionos de Santiago de Chile alcanzaron una producción excepcional por sus oficiales, una sofisticada calidad instrumental y una narrativa en la que no faltan guiños al pop y la electrónica. A pesar de haber superado las dos décadas desde su formación, Ace les no da signos de detener su motor. Durante este 2023 esperan recorrer Latinoamérica y se espera una edición internacional de Beyond Drama y no descartemos que puedan pisar suelo azteca antes de que termine el año. Como cada semana te tenemos el Top 5 de las canciones más escuchadas en plataformas digitales y esta vez el puesto número uno fue para Grupo Frontera y Bad Bunny con el tema 1%. Para WIPI TV, Octavio Jiménez.